sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos aquí en filipinas amigos en una en una de las tiendas no sé cómo sean las tiendas en sus países en sus lugares donde nos ven no sé cómo sean las calles de sus países al menos aquí en guatemala lo que es el área rural es así de esta manera ustedes pueden observar cómo se ve la naturaleza aquí en el área rural aquí en la costa sur de guatemala lo que nos identifica bastante es la naturaleza debido a que hay muchos ríos y mucha área verde o arbolera como podamos llamarle entonces miren esta es la calle central las calles aquí en nuestra aldea aldea el jabalí son así de tierra verdad no no es una carretera de pavimento o de cemento como queramos llamarle o identificarla nosotros normalmente a esto le llamamos en calles de terracería entonces aquí estamos enfrente de una tienda y por ahí está sandrita y danielita haciendo unas compras el día de hoy vamos a visitar a mi abuela a mi abuela vamos a visitar la vamos a llevarle ahí un refresco como ustedes lo conocen o también nosotros le llamamos agua gaseosa y le llamamos jumbo entonces diferentes formas de referirse a lo que nos gusta verdad para este calor aquí sinceramente en el área de la costa sur aquí es donde nosotros vivimos normalmente nos gusta tomar ya sea un refresco o una coca-cola nosotros refresco le llamamos como un jugo de papaya de tamarindo y así a eso le llamamos refresco al jumbo le llamamos coca-cola jumbo o gaseosa verdad entonces el día de hoy vamos a llevarle un jumbo a mi abuela en esta área por el calor es que lo tomamos sinceramente pero hay diferentes lugares donde también toman mucho el café el café aquí en la costa sur nada más se toma cuando llueve porque cuando llueve se pone un poquito con frío verdad pero nosotros normalmente no el lugar es que he visitado por ejemplo cela que es un lugar bastante helado o frío ahí pues se disfruta mucho una tacita de café caliente ya que el gusto de tomar el café es caliente claro entonces de esta manera vamos a ver chicas que fue lo que pidieron un jumbo de coca-cola y unas golosinas está bien frío está bien frío esto va no pues sí miren así son las golosinas aquí en guatemala entonces amigos continuamos y ahorita pues ya nos encontramos aquí en la casa de mi abuela con ustedes mi abuela mi abuela acompañado de sus de sus gemelitas hola nenas cómo están ya no hemos comido chile miren ya no comes chile ya no me pica como como haces cuando comes chile hacele cuando te pica el chile así haces va bueno aquí le trajimos un jumbo porque me contaron que se le gusta la coca-cola y una golosina la chamorra por si no sabían aquí qué es es tomarse una tomarse una coca-cola bueno buenos días abuela tía maga por allá está mi tía tomasa buenos días tía adiós carlos ya me estaba mandando a la chingada ya te dijo adiós carlos ya me dijo adiós carlos ya me dijo buenos días carlos bueno pues chica entonces mi mamá bienvenida por tu patoja toda la patoja qué bonita la nenita su pelito es bien negro ¿por qué se lo pinté? así va a ser el suyo, una muñequita esta bien chula ya no come chile la hija de mi tío Ángel? ya no, ahorita ya no porque no le han dado pero anteriormente como comía bastante chile va? las golosinas picantes pero ni cara le hacemos una buena para comer chile bueno vamos a ver Daniel a ver si le puedes dar su vasito de agua a mi abuela a ver quien le, quien apoya ahí a ella puso su vasito bueno miren aquí estamos en la casita de mi abuela ustedes vieron el día anterior los videos anteriores que estuvimos compartiendo ahí con ella el día de su cumpleaños ya estaba bien enferma entonces yo le dije a Carlitos que no iba a poder venir y les avisé verdad pero ahora bienvenida a la familia mija gracias ay gracias ella dice que no cada frijol es que se negre el frijol se pone negra dice igual lo que mas hay que comer es la vitamina es lo que le quita la anemia 1 verdad cuando yo me enferme que me dio anemia severa me dejaron de receta comer solo frijol con arroz y a ver pues me dijeron que eso tenia que comer porque eso me caia bien para la anemia entonces tanto que tomaba medicina y nada osea las pastillas no iban a hacer efecto no que te tenia que tomar hierba licuada ya ven bueno como decía la melanie cuando estaba chiquita que mi amor le daba caldo de kilete eso le da anemia jajaja el caldo de kilete la quita va pero bueno la melanie por no comer dice que le da anemia jajaja esta famosa en los videos como la quieren en los videos a tia Tomasa asi dicen la risa la risa de la tia Tomasa es de que le gusta bien alegre dice jajaja mi tia mi tia mamá aqui hay unas golosinas ame okay abuela ahora no tiene no tiene café miabuela no ahora no nos diaron los palos por que la otra vez me dijo que usted hacía el café asi molido aqui en la casa pues si que tengo el molino lo muelo ahí esta el palo te lo pongo y lo muero ajah pero hoy no tienes nosotros querianos nosotros querianos grabar como como se hace el café artesanal pero como ahorita el poquito que está está tierno ah todavía le hace falta hasta el mes de diciembre y hasta el mes ah bueno bueno entonces de repente nos avisa ahí cuando ya esté el café si mi abuelita lo puede hacer ahí están los palos oh tiene café pues si ahí están sembrados yo pensé antes yo pensaba que solo en el Salvador quedaba el café ahora me doy cuenta de que en todos los lugares se da el café mi mamá cuando ya estaba chiquita sabe que pasa la dejación de uno no sembrarlo ah abuela yo me iba con mi mamá mi mamá se llevaba unos grandes canastos y se los amarraba acá y ahí echaban el café ajá trabajó usted en el café abuelita ah si yo lo anduve cortando mi mamá dice que ella trabajó en el algodón también pues eso si nunca hice yo ah no no porque tu abuelito no me dejaba salir al monte ajá se la podían robar ahí muy delicado ah si yo si corté el algodón ah cortaste el algodón tía Tomás pero menos yo ni rajar leña no lo dejaba rajar yo la cuidaba ah si eso es bonito la cuidaba no dejaba hacer nada no es que la cuidaba cuando había muchos gusanos me daba miedo cuando yo me ayudaba de los patos hasta los tres meses hacer oficio ah si hasta los tres meses pero ahora ni una semana tiene la cenguela que anda en el algodón pero miren yo no me duele la cenguela yo no me duele la espalda no pero hay una muchacha que ni una cenguela que acaba de tener su bebé ya anda con el algodón padre santo si igual mi hermana acaba de tener su bebé tiene ni 40 días tiene el nene todavía ajá y ella ya lava ella ya hace su oficio porque ella no tiene nadie que la vaya a ayudar y como también en verdad estar pagando mucho gasto entonces no mejor ella hace esas cosas pero yo le digo ahorita no vas a sentir nada conforme los años te vas a sentir enferma en unos 50 o 60 años ya no me va a aguantar si porque con ponernos que dicen que cuando una mujer acaba de tener un bebé o sea está muy débil ah si porque todo el cuerpo gasta ajá ah tiene que tener mucho reposo ah mucho reposo ah bueno si pues gracias ok buena abuela entonces ahí nosotros decidimos traerle ahí un subrefresco ahí para toda la familia estamos tomando jajaja ya que aunque se haya chulla pues lo estamos tomando jajaja lo importante lo importante de tomar es un subrefresco hasta ahora el calor va ajá cabe bien tratamos de buscarle el más frío jajaja está bueno está bueno entonces ahí está mi tía Tomasa ¿cómo estás tía Tomasa? yo estoy bien eso jajaja yo estoy bien digo que pensativa no se ríe mi tía Tomasa mucha jajaja jajaja mi tía Tomasa es de las que más se ríe va abuelita ah la más alegre ella es de la gente de la gente jajaja 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 y mi tía Tomasa es bien trabajadora también te vas a tapiscar y toda la cosa va ah si jajaja jajaja siempre me llevo bien con todas las personas y ellas me han atendido bien y nunca me han hecho una mala mirada entonces las personas a veces se equivocan o sea en los comentarios a veces dicen de que de que yo no vengo porque ustedes no me quieren porque ajá entonces yo les doy a conocer de que no es así si o sea no es así verdad estoy dando a conocer de que si nos llevamos bien jajaja 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 y nos vemos en un video mas